El comité aceptó, así que el ganador de la pelea recibirá dos puntos y su equipo será el campeón del torneo de artes marciales. ¡Suerte, Yusuke! ¡Prepárense, peleadores! Ahora sí, esta es la final del torneo de artes marciales. La pelea de los dos capitales. La pelea que lo determinará todo. ¿El equipo Toguro repetirá su victoria o será el equipo Urameshi quien se lleve la gloria? La pelea del campeonato entre Toguro y Urameshi inicia. ¿Están listos, competidores? ¡Entonces, ahora! Te pondré a prueba. Quiero ver si tu ataque... Solo fue un simple golpe de suerte. Subiré mi poder a 80%. ¡G feelé! ¡G feelé! ¡Annén! ¡Felé! Miren, tú no está aumentando su fuerza ¡Baguro, mátalo! ¿Qué está pasando? Se está perdiendo como si hubieran con caco ácido Ese es el poder espiritual de Toguro Es demasiado fuerte para que lo soporten los monstruos débiles Esta tranquilidad que siento me da mucho miedo Qué extraño Cuando te quieren dicen que no lo sientes Pero me pregunto si será el mismo temor Muy bien Con su patada logró evitar el golpe directo ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Tonto! No estará pensando detener ese golpe, ¿verdad? Disculpa No sería justo que te atacara Desde este ángulo Ah, no sabía que fueras cobarde ¿Qué te pasa? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Vaya, vaya Parece que no estás nervioso Qué bien Pero este es el momento Déjame ver el poder que te cedió Genkai Sí Te lo mostraré Comiencen ¡Vamos! Anda Déjame ver el poder Que Genkai te cedió antes de morir Genkai Espero que estés viendo esto ¡Disparará! ¡No! Es la mejor arma de Uramesh Y ese es el Reigan Ha aumentado Su poder es enorme ¡No! ¡No! No! No! ¡Solo puedo disparar cuatro veces! ¡No puedo fallar! Se está acercando y espera el momento adecuado. Debo ser precavido. ¡Qué fácil! ¡Aumentemos el poder! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Dispara! ¿Dónde te escondiste? ¡No! 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 ¡Lo hizo! ¡Es increíble! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, demostraré quién pone a prueba a quién. ¡Es muy rápido! ¡Desapareció! ¡Ah! ¿Qué? ¡Toma, toma! ¡Parece que Tokuro! ¡Que arriba Tokuro! ¡Miren la velocidad de los golpes! ¡Es increíble! ¡A Tokuro no le da tiempo de responder! ¡Vamos! ¡No te detengas! No fue una amenaza, ni sentí miedo. Pero esos ojos me hicieron pensar que iba a morir. ¡No te detengas! Por primera vez, me enfrento a un igual. ¡No! Vamos a pelear a lo grande Al cien por ciento de poder ¡Al cien por ciento! Por fin, Sokuro va a revelar su verdadero poder a todos nosotros Pongan mucha atención, el cien por ciento del poder de Sokuro está a punto de ser revelado ¡Al cien por ciento! ¡Oh! 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 Rápido su ataque. No podré soportarlo por mucho tiempo. Parece que Toguro está atacando a Uramesh y quien por lo visto no está resolviendo bien esta situación. ¡Esto! ¿Qué? ¡Maldito! Dispara con todo tu poder. Vamos, Yusuke, que esta es tu última oportunidad. ¡No le hizo nada! ¡Su reiga no le hace daño! Desde la perspectiva de alguien que fue humano, parece que está faltando algo dentro de ti. ¡Escúchame bien! Puede ser... ...que todavía contemples la posibilidad de que vas a sobrevivir a esta pelea y a mi poder. ¡Vení! ¡Vení! Podrás pelear conmigo cuando llegues al cien por ciento En este momento podría matarte con un solo brazo Pero no tendría caso que usar el cien por ciento de mi fuerza Yo sé Que el poder que recibiste de Genkai no es esto La razón por la que peleo al cien por ciento Es para ver el verdadero poder, por eso tienes una obligación Usa tu poder y pelea conmigo Ese es tu deber Es un monstruo solo porque quiere divertirse Trata de persuadir a Yusuke Es su instinto de supervivencia Su instinto le dice que pelee Instinto no La razón por la que peleo es porque elegí hacerlo El sentido de mi vida siempre ha sido la pelea El instinto es solo una parte de mi estilo de vida Se los mostraré Ahora observen esto Mira eso, son las almas de los monstruos que Toguro destruyó ¡Toguro las está absorbiendo! Se los está comiendo Mi apetito es muy grande cuando estoy al cien por ciento Empezaré a comerme a todos los que son débiles Yo creo que en veinte minutos me habré comido a todos ¿Acaso no piensas hacer nada? Yo sé que tus amigos están en este lugar ¡Otitulado! 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 Será mejor que se sienten y observen. Esta es una pelea entre Urameshi y yo. ¡Ya basta! ¡Yo no soy igual que tú! Lo sabía. Estás molesto. ¿Qué necesitas para sacar tu verdadero poder, Yusuke? ¿Enojarte? ¡A este paso vamos a morir todos! ¡No nos queda más que esperar que haga algo! ¡Una vez Urameshi, no vayas a perder! ¡Acaba con tu juro! ¡Mátalo! ¿Pero qué pena me dan? ¡Son unos traidores! No es suficiente con eso. ¡Vámonos! ¡Yusuke! ¡Vámonos a casa! ¡Yusuke! ¡Keiko! ¡Anda! ¡Vamos a casa, Yu! ¡Sí! De esto no hay regreso, Urameshi. ¡Ja! ¿Qué pasa? No puedes moverte. ¿Te vas a quedar ahí sentado viendo cómo mueren tus amigos? Con mi poder al 100%, soy una persona diferente a la que conocías. Voy a sacar el poder que llevas dentro. En la Dunkincombra. ¡ memang. Más que se traer con el Brando! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a un invertido! La próxima vez, no fallaré. ¡Maldito! Me decepciona, Surameshi. Pensé que finalmente había encontrado a alguien digno con quien pelear. Ahora tienes que pagar el precio de la muerte. ¡Rachos, no podré ganar! ¿Qué? ¿Acaso no puede hacer nada? ¡Qué pena! Pensé que esta pelea sería más emocionante. ¿Pero cómo es posible? El alma de Genkai se ha posesionado de Pu. Me perdonarán por interrumpir de esta forma. ¡No me digan que Genkai resucitó en Pu! Toguro, ¿quieres ver el verdadero poder de Yusuke, cierto? Te diré que tienes que hacer. ¡Mata a todos los amigos de Yusuke! ¡No dejes uno vivo! ¿Qué? Genkai, ¿qué estás diciendo? En este momento él no puede hacerlo solo. No tiene el poder. No podrá despertar a menos que vea a uno de sus propios amigos morir frente a sus ojos. ¡Déjate decir tonterías! ¡Cállate! A este paso todos van a morir, así que no está de más arriesgar una vida y ver qué puedes hacer. ¿No te parece? ¡No! ¡Dime que estás mintiendo! Me decepcionas, Genkai. ¿Quieres matar a uno para salvar a otros? ¿Crees que puedo hacerlo? ¡Vete de aquí! Escucha, Yusuke. Tienes la cabeza metida en este mundo. Sin poder espiritual no puedes elegir tu propio destino. Ya lo había pensado, pero lo reservaba para el final. Si no puedes controlar tu propio poder entonces... Esa es la única solución a este problema. No me queda más remedio que elegir. ¡Detente! ¿Qué tal tú? Serás el elegido. Si no me equivoco, tú eres un gran amigo de Urameshi. Veamos cuál es tu poder. Morirás por mí. ¡Detente, Tokuro! ¡Detente, Tokuro! ¡Detente, Tokuro! ¡No me esturdes! ¡Gachos! 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 Pero qué pena me das, Pura Mishi. No tienes el poder necesario. Soy fuerte. Aquí viene. Esperen. Déjenmelo a mí. ¡Kugwabara! ¿Qué haces? ¿Quieres que te maten? Dime, Kugwabara, ¿acaso te estás volviendo loco? Koenma, tú arriesgaste tu vida por la victoria de Urameshi. Ahora llegó el turno de que arriesgue la mía. ¡Kugwabara! Tú me conoces bien. ¡Tú sabes cuánto me molesta perder los combates! Kurama y Gien, no interfieran en esto. El cielo es azul, como Kugwabara, hombre. ¡No me matará sin pelear! ¡Lo voy a hacer probar el poder de mi espada! ¡Defente, no Kugwabara! ¡Attaca! ¡Urameshi! ¡No! No estás... No has... Terminado... Verdad... Que... Mi muerte... No sea... En vano... ¡Kugwabara! ¡Resiste! ¡Kugwabara! ¡Resiste! Y bien, ahora ya estás listo para pelear. O con uno no es suficiente. Si es necesario, mataré a otro amigo tuyo. Siento miedo... ¿Por qué? No tengo perdón. No tuve el poder para salvar a una persona. ¡Oh! Ahora el espíritu de Yusuke ha cambiado. Es un espíritu de aire frío. Miedo. Sí, admito que tengo miedo. La ansiedad y la esperanza se adueñan de mi cuerpo. Por primera vez, tendré una pelea en la que no sé si saldré victorioso. Me siento tenso. Esta es la pelea que estaba esperando. Y sé muy bien que tú también la esperabas. Te doy las gracias, Urameshi. Ahora eres más fuerte. ¡Estás llegando al nivel en el que me encuentro! Estás muy equivocado. ¿De qué hablas? ¡Yusuke! El golpe de Toburo fue limpio. Yusuke Urameshi se ha estrellado en la muralla. ¡Vamos, Urameshi! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Levántate! Yo sé que no te he dañado. Mi poder no ha cambiado. Así que el daño que ha sufrido no es mayor a los anteriores. Si ese no es poder, ¿entonces qué es? Tienes razón. Mi cuerpo no está afectado. Toburo y Yusuke. Sus poderes están alcanzando el mismo nivel. Sí, así es. Pero son poderes totalmente diferentes. Sé que ha aumentado su poder, pero ¿podrá pelear así contra Toguro? Urameshi, estás muy dolido. Descuida. Es como el sarampión. Una vez que lo superas, no te vuelve a atacar. Tal vez te preocupa tu falta de poder. Quieres ser más fuerte, más y más fuerte. Como el poder que yo tengo, aunque pierdas todo lo que tienes. Este es el momento. Créelo. Cree que el poder no es todo. No soy como tú. No puedo deshacerme de todo. ¿No puedes? No. Pude llegar a donde estoy. Gracias a los que me rodean. Eres muy débil, muy débil, muy débil. En este momento no necesitas a nadie más que a ti. ¿No lo entiendes? Uh-uh. Creo que necesitas que otro de tus amigos muera frente a ti. ¿Ah? ¡Ah! ¡Suéltame! En alguna parte de mi ser te respetaba. No conocía tu identidad. Pero temblaba de miedo. Admiraba tu poder. Genkai... Me lo dijo una y otra vez. Quería dejar todo lo que tenía... Para ser... Como tú. Genkai... Pues deberías hacerlo. Pero... No lo haré. Genkai... Me lo dijo al final. Toguro cambió de un ser humano a un monstruo. Para poder conservar su poder para siempre. Yusuke... Los humanos siempre lucharán contra el tiempo. Pero él huyó de esa batalla. Hizo a un lado su orgullo, su alma y a todos sus amigos. ¿También a sus amigos? No cometas el mismo error, Yusuke. No estás solo. No lo olvides. Ahora entiendo el valor de lo que has perdido y lo que has ganado. Yo no haré lo mismo, aunque tenga que morir. Yusuke, sus preocupaciones se han ido. Es obvio que eres el discípulo de Genkai. Aún no estás a mi nivel. No permitiré que mates a nadie más. ¡Te voy a vencer! Claro, ¿crees que puedas? ¡Vamos! ¡Oh! Yusuke ahora es más fuerte. Su poder ya no es como antes. ¡Ah! ¿Vieron? Urameshi usa su puño y lanza su reigan sin dar oportunidad a Toguro de defenderse. ¡Toguro no pudo escapar de este impresionante ataque! ¡Es increíble! ¿Vieron eso? ¡Ay, qué interesante! ¡Sí, ahora Yusuke va a ganar la pelea! Mi último disparo será el definitivo para ti. Voy a poner todo lo que tengo en él. Será mejor que uses todo el poder que obtuviste de lo que dejaste atrás. Serás castigado severamente. ¡Te voy a destruir, Toguro, y ganaré! ¡La cabeza de Toguro volvió a la normalidad! ¿Qué dice? ¡No me digas que Toguro no resultó afectado! ¡No puede ser! ¡Es muy fuerte! ¡Toguro, la batalla que tanto esperabas al fin ha llegado! ¡Qué mirada tan interesante! ¡He peleado con otros que me han visto así y he ganado! ¡Aunque fueran débiles los combatía con todo mi poder y ahora podré usar todo mi poder para pelear contigo! ¡Prepárate! ¡No puede ser! ¿Acaso Toguro piensa cambiar de forma otra vez? ¡No puede ser! ¡Poder total! ¡Este es el 100% del 100%! ¡Vaya! Para dominar una cosa, tienes que hacer a un lado aquellas que te estorban. Si no puedes, entonces nunca llegarás a la cima. ¡Ja! Hacer a un lado. ¡Te equivocas! ¿Qué dices? ¡Huiste! ¡Huiste de todo! ¡Ja! Yo no huiré. No lo haré. Reuniré todo mi poder. No me importa nada más. No me importa si muero. Solo quiero disparar. Con todo el poder que me queda. ¡Es enorme! ¡El espíritu está creciendo! ¡Van a atacar con todo su poder! Solo nos queda esperar y dejarlo en sus manos. ¿Será este el fin? No sabemos qué pasará. ¡Este es el final! ¡No es su poder común! ¡Están usando todo su poder! ¡Lo están llevando hasta el límite! ¡Están dispuestos a arriesgar su vida! ¡Diosguen! ¡Diosguen! ¡Toma! ¡Esto! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No! ¡Toguro está usando ambas manos! ¡Esta es la primera vez que se defiende! ¡Vamos, ¡no! ¡Vamos,적인rante! ¡Tienes que derrotable! ¡Vamos, encar experiencias! ¡Yosuke! El rey gante Yusuke todavía tiene mucho poder Pero si no lo vence en este momento Yusuke ya no tendrá la fuerza para seguir peleando con él Vamos, cae de una buena vez ¡Cababa no! ¡Cababa no! ¡Cababa no! Muchas gracias, Urameshi Es la primera vez que peleo con todo mi poder ¡Ah, Toguro! Esta es la consecuencia por haber excedido el 100% de poder Tú puedes usar el 120% de tu poder en una pelea Esa es la clase de poder que tienes ¿Eso es todo? Yusuke ¿Yusuke? ¿Yusuke? ¡Señorita Yuri! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, vamos, Urameshi! ¡Muy bien! ¡Tú eres el ganador! ¡No! ¡No, no existe! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Yusuke! ¡Yusuke! ¡Por fin! ¡Es increíble! ¡Yusuke ganó! ¡El ganador es Urameshi! Por lo tanto, el campeón del torneo de artes marciales es el equipo Urameshi ¡No puede ser!